Música Hola muy buenas, yo soy Naida, bienvenidos un día más a mi canal Estamos otra vez en Los Sims 2, estamos con Daria, con Silvia y con Sebastián Y nada, se acaban de levantar, son las 6 y media de la mañana ¿Lo ha cogido? ¿Se tiene que cambiar? No Pues vamos a jugar con él, vamos a abrazar, vamos a bajar, a baja, a bajo, de verdad Y vamos a darle el biberón, ¿dónde vas tú? Chicas, algo productivo, enseña a Susi a hablar Susi, vale Hazlo Ay, qué mono, de verdad, me encanta Me encantan los Sims 2 cuando son familia Ay, mira, Silvio va a trabajar y Susi también Recordar que pusimos a Susi un trabajo A ver, ¿dónde estás? Que no te pierdas ¿Tú? ¿Tú y no tienes? ¿Quién entra? Ah, vale ¿Por qué están haciendo ruido? Ay Mete a Sebastián Y tú, por favor, golpea la pared Un momento, Susi Cariño Te están golpeando Me pone nerviosa Eso es lo que no me gusta de los apartamentos Vale Venga, sigue Enseñar orden Hablar Y tú me lo has dejado Menos mal Posecha No Y riega Uy, me encantan Ya ¿Lo vas a llevar de paseo? Tiene que estar en una hora en el trabajo Vale Vale, Susi ha aprendido a hablar Bueno, pues tú Ven, dale el Uy, no Dale el biberón, no Que se va al trabajo Entonces, tú también Pues nada Lo siento Tú también te vas al trabajo Solas en casa Ya Ya, pero No contratamos Contratamos los servicios Suscribirse a la revista Llamar Al servicio Déjate de jugar Anda Por favor Venga Llama Y Una Niñera Y anular Solo para esta ocasión Porque parece que nuestra niñera No ha venido Y nosotros Nos tenemos que ir Al trabajo Por favor Que no se vaya Que yo creo Que se ha ido Estupendo No viene nuestra niñera Solamente hay un coche Y muy bien Bueno, pues Vamos a llamar Al trabajo Que me va a caer el pelo Pero bueno Bueno, a Silvio Le va a caer Llamar y notificar La enfermedad No creo Pero bueno Eso me encantaba Fingía que estaban enfermos Vaya No parece que te encuentres muy bien ¿Quieres tomarte el día libre? Pues sí Parece que no estás En muy buena forma Tómate el día libre Y no se te descontará De las vacaciones Que te mejores Pues menos mal No Tíralo Limpiar Y Susi Tú tampoco Te has ido el trabajo ¿Eh? Jolín Yo tampoco Bueno Solamente Bueno Entonces Te voy A despedir De la propina No Echar De hecho Bueno Primero vamos a hacerlo Y después Vamos a limpiarlo Por favor Ven aquí Que no coja A nuestro hijo No te vayas para arriba No, 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 no Ven aquí Habla con la señora Échala Por favor Deprisa Yo no es por nada Pero es que Tengo pánico Tengo pánico Que se lleven A los nenes ¿A dónde vas? ¿Qué te he echado? ¿Qué te he echado? Despachala Despachala Que no te vayas para allá Ay No cojas al bebé Despachala No me hacen caso ¿A dónde vas con mi bebé? Por favor Deja el bebé En serio, chicos Sufro mucho ¿Qué? No Abrazar Menos mal Nos lo ha dado Métela en la cuna Por favor Mételo Uf Es una cosa Despachala Bueno Te voy a dejar Vale Lo has dejado Coger Arropar a Sebastián Bueno Vamos a hacer un poco De vida Detrás de cámara Vamos a esperar Que venga Daria Y a ver si Mientras tanto Nace Sebastián Así que Ahora mismo Estoy con vosotros Vale Chicos Acaba de crecer Sebastián No sé Cómo Pero acaba de crecer A ver ¿Qué me dicen? Aprender a hablar Que Silvio juegue Vale A ver A ver Que nos toca Quiere aprender a andar Que Silvio juegue Que Silvio le da cosquillas Y te enseñan Donde orinar Pues Vamos a jugar Cosquillas Vamos Darle un besito Enseñar canción infantil Venga Y a ver Si nos da Por caminar A ver Que tal Míralos Qué bonitos Oye Pues es Es muy guapo Se parece a Daria Ay Papa Me encanta Uy Necesitas también Vejiga Y después Polo en el orinal Mira Qué bonicos Me encantan Son muy difíciles Eso te lo digo Pero me encantan A ver Cuántos días En cuatro días Bueno No pasa nada Vale Bueno Déjate Y Que te enseñen En el orinal Por favor Que te estás haciendo Pipí A ver Cómo lo pone A ver Ay Está haciendo pipí No sé Ha faltado En el cole Ay Al trabajo Vale Sí Qué monos Me encantan Bueno pues Vale Daria ha vuelto Daria se ha resfriado Necesitará mucho reposo Para recuperarse Si duermo lo suficiente Y no pasa Demasiado tiempo En pie Recuperar La salud En un pispás Besito Besito Eh ¿Por qué? Bueno Lo ha cogido él Que conteste Y Vamos A Hablar A caminar Déjatelo Anda Vale Uf ¿Por qué estás tú aquí? Jesús O salud ¿Por qué está la niñera? Bueno ¿Ahora qué? Tengo que controlar al bebé Límpialo Y llénalo ¿Por qué no la puedo despachar? Despachala Anda Por favor Que le dé de comer Y lo despachamos Que ya estamos aquí Míralo Qué mono Vale Dale el biberón Y bueno Con Esta Esta imagen Que parece que Este Este un poquito Loco ya Nos vamos a despedir Yo Me despido De todos vosotros Ahora se acaba de De resfriar Silvio Y bueno Muchas gracias A los que A los que me veis A ver Que me despisto Muchas gracias A los que me veis Gracias a los que Os estáis suscribiéndose Al canal Yo me despido De todos vosotros Así que Chao Chao